Colócate auriculares, manito. Paso 1 Darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2 Comentar tu nick, tu id, el país de la bandera que llevas en el juego. Paso 3 Colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner, Winner, Skin, You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NimoTV, el link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Y bueno, gente, ¿cuál va? Bienvenido a un nuevo video de Moa y les envío a un nuevo video de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. Y en el video de hoy, gente, tenemos un nuevo evento más. Sí, en el canal, sí, gente. No es la misma intro de siempre porque ya tenemos un evento disponible con el cambio de season, el cual voy a explicar a continuación, con el cual vas a poder ganar una skin totalmente gratuita. Sí, así como te digo, una skin totalmente gratis en el acto. Haces esto, te demorará aproximadamente unos 6-7 minutos y absolutamente tienes una skin para vos Zolini, ¿ok? Comencemos. Bien, muchachos. Una vez que estemos acá en Mobile Legends, estamos en el lobby, vamos a donde dice eventos y vamos a ir a donde hay un evento llamado Twilight Ticket Exchange, el cual nosotros veamos acá que tenemos distintas recompensas para justamente cobrar. Por ejemplo, la primera recompensa es esta que es un paquete de Mobile Legends pequeño, que es una puta mierda. Pero lo que a nosotros nos interesa es esta recompensa azul que es totalmente gratis de obtenerla, la cual sale 4 tickets y la cual te da una lotería crepuscular de rango normal. Esto nos va a dar una skin totalmente garantizada. Ahora lo muestro. Solamente más de uno se estará preguntando cómo hacemos para obtener los sombreros de mago. Bueno, vamos a ver que acá abajo va a haber un evento que se llama Desafía y gana una apariencia permanente, el cual va a haber 3 misiones, perdón, 3 misiones que va a ser loguearte, compartir el justamente evento por Whatsapp, por Facebook, por cualquier red social y por último jugar con amigos una partida que sea o Coliseo o Clasificatoria o Ranked, cualquiera de estas tres. Yo recomiendo ir de 5 a Coliseo, quedarse en la base para que el equipo enemigo gane rápido y listo. Bueno, una vez que completas esto te va a dar una la de loguiarte, un sombrero de mago el de loguiarte, un sombrero de mago la de justamente haber compartido el evento y dos sombreros de mago la de haber jugado con amigos. Una vez que hayas obtenido esto serían 4 en total. Cuando obtengas 4 lo intercambias por este a azul. Si queres tener una skin mejor que azul, bueno, para eso debes obtener la lila. Para la lila hay que pagar, ¿ok? Pero para pagar, bueno, tendrías que recargar 20, 100 diamantes, gastar 100 diamantes, gastar 250 diamantes y ahí sí vas a obtener en total algo así como 21 o 24 aproximadamente, ¿bien? Bueno, una vez que hacemos esto lo intercambiamos. Ahí está. Canjeamos el, eh, bueno, el ticket de lotería crepuscular. Número 3, agarramos y nos vamos directo a nuestra mochila. Una vez que estamos dentro de nuestra mochila, tocamos en el ticket de lotería crepuscular, le damos al botón de usar y nos lleva al evento caja de fiesta, el cual nos va a dar justamente un tiro gratis de lo que sería la caja de fiesta. Le damos a desbloquear y nos va a dar una skin automáticamente. En este caso a mí me dio, opa, la de skin, la, bueno, esta skin yo ya la tenía. La de caura yo ya la tenía. Y así es, gente, cómo puedes obtener una skin totalmente gratuita en el día de hoy. Sí, este evento ya está en el servidor nuestro, así que anda, hacelo, como te dije, en menos de 6 minutos tenés una skin totalmente gratis o si no, bueno, eh, fragmentos de eternidad para canjearlos por una skin si te toca repetida. Yo sin más me despido en cuanto informasado por el día de Today y los dejo con el insano gameplay que van a ver a continuación que está de verdad bastante, bastante Gucci yendo mago en mid lane modo soporte con Gortzinio. Gortzinio. Acá estamos en una partida con el señor Gortzinio. Gente, jugó una partida anterior que les juro que la iba a subir con Gort, pero era tan nefasta. No era mala, era nefasta. O sea, no hay explicación. No hay explicación. No hay explicación. No lo sé, no lo sé. Es que no me quedaron palabras, no me quedaron palabras. Vi tantas cosas raras que es como que yo dije, bueno, esta partida, esta partida no se tenía que ganar y no se ganó, claramente. Porque, o sea, era muy nefasto. La definición correcta de esa partida era como nefasto y yo dije, bueno, si hay veces que no tenés que ganar, hoy no te toca, no te toca, brother. Cuando te toca, te toca. Y bueno, listo, ya está. A aprenderlo y a saberlo, ¿eh? A aprenderlo y a saberlo. Bueno, el Barats. ¿Listo? ¿Este va a estar haciendo el coso? Sí. Necesitaba un poquito de ayuda, papu. No, oh, eh, eh, lo cancelé, eh. Ay, que no me digas, ¿qué? ¿Barats jungla? Ay, mano, un chileno troll. ¿Troll? Para, 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 yo quiero preguntar esto. ¿Chile no troll? Brother, qué troll, man. Bueno, la autora ya me desgastó toda la vida. Eh, el Atlas fue avisado, ¿eh? Y se murió. No mames, man. Mira, la vida que le quedó, brother. ¿Qué hace el Atlas, brother? ¿Estás loquito? ¿Tienes problemitas? Eh, bien, muchachos. Eh, ojo el Barats. Ojo el Barats ahí, ¿eh? Nice. ¿Dónde está? ¿Dónde está el original, eh? Bien, perro. Eh... Ah, tienen full video, tienen full video, tienen full video. No dije nada, no dije nada. Cuidado que nos puede caer el Hanzo, ¿eh? No mames, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Listo, Gucci, man? Tremenda la del Atlas, brother. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que me golpeó, eh? El Halkar ahí mirando... Mirando los fuegos artificiales, brother. Bien, brother, me voy pa' mi línea. Man, qué molesto. Es que se mueva tan lento este héroe. En realidad, no, no que se mueva tan lento. Que tiene esa forma de caminar muy fea. A mí no me gusta la forma de caminar... De forma de moverse, perdón. Porque no camina claramente. Que tiene... Es como que me da una lentitud. No, no le quise poner ataque. Al contrario, le quise poner que se vayan de ahí. Si lo matan, es Gucci. Bien, 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 bien. Ay, no, no, cagamos. Bueno, no salió tan mal, eh. Buena, el jungla haciendo jungla. Ahí está, perfecto, gente. A ver, no me voy a quejar. Hay más si roba ahora. ¿Qué pasa, perro? ¿A qué le tenés miedo, brother? Ah, una silvana, eh. Hasta el flash. Listo, ya es work, ya es work. No, 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 no. Ya está, ya está, ya está, ya está. Perfecto, perfecto, brother. Perfecto, brother. Que haya gastado la mierda esa, ya es work. ¿Listo, Gucci? No mames. Sí. No, Rob, vení. Vení, pelotodo. ¿Qué hace, Hecar? Hijo de puta. Man, decía que el Hanzo tocó mal la combinación, pero... Man, Hecar, hijo de puta. Que podría haberme matado. ¿Me ayudaste, forro? Quiero este bicho de mierda, eh. Lo quiero porque necesito la movilidad esta, ahí está. Al fin, al fin, brother. Es que, es que necesito esta movilidad, brother. Venga, para acá, man. Si se atiraron, o sea, ¿a dónde quieren llegar al fin del mundo? Ah, quería la kill, brother. Sí. Buena, 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 buena. Nepe fuera, brother. Nepe fuera. Ataque, man, no tengan miedo. Me cago en todo, me cago en todo. Como odio cuando el tanque y el off-tank tienen miedo. Ataquen, brother. Sean agresivos. Joputa. La agresividad le ganó la guerra, brother. Pero dale. ¿Qué pasó, man? Buena, brother, buena, brother, buena, brother. ¿Qué pasó ahí, brother? Se cajeron venidos todos. Bueno, GG. Ataque mid, eh. Ay, no, 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 no mames. El enemigo acepta la derrota y se rinde. Ok. Ok. GG, boy. Eh, ¿por qué se rindieron? No sé, eh. Debe ser porque su equipo era una puta mierda. Es que lo que estoy notando mucho es en las partidas, gente, que van súper confundidos todos. O sea, hacen cualquier cosa. Si un jungla es bueno, si otro es malo, hacen cualquier cosa, literalmente, eh. Bueno, sacamos el MVP de la partida. Brother, no te puedo creer que en mi jungla el hacker tenía menos oro que yo. Pero, padre, padre, que estuviste farmeando toda la puta partida. Que a lo último se metió por kills, pero que estuvo farmeando toda la puta partida, brother. ¿Cómo no vas a tener más kills que yo? Bueno, sí, más oro también. Pero bueno, GG. Así que, bien, gente, este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico línea venoso, venoso, like. También suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Como les digo siempre, man, tíganse en la fucking video, lo que prey, juega tres, una partida tres, rach, chau.